A todo México, Miami TV presenta la serie Desde México para el Mundo. Dos años de planeación desde Miami a Tulum, estado de Quintana Roo. Más de 20 cámaras, un equipo de producción sin precedentes. Te vas a divertir, aprenderás cosas nuevas, te encantará, muchas vivencias, historias y aventuras. Acompaña a la estrella favorita, Jenny Skordamaglia, en A Todo México. A Todo México, con Jenny Skordamaglia. A Todo México, con Jenny Skordamaglia, por Miami TV. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en Miami TV. Y nos encontramos al lado de Cancún. Ya se acuerdan de este hermoso lugar y se acuerdan de la cara de Víctor aquí, que está con nosotros, que es el tequilero de Cancún, te voy a llamar. El tequilero de Cancún. Nos encontramos en Tequila Factory Cancún y Villas. Hemos agregado un pequeño hotel, podríamos decirle, ¿no? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias por regresar y verte nuevamente. Regresa dos años, ¿cómo pasa el tiempo, no? Dos años. No parecen dos años, parece que hayas, no sé, fue ayer. Exacto, ya tenemos ahora, ya contamos con ocho villas, que incluye en tu tour de tequila, la degustación y te puedes pasar aquí un fin de semana. ¿Y qué tal? ¿Idea tuya? Sí. Sí, ¿idea tuya? Están todas decoradas. Ahora les voy a mostrar cómo están adentro, están muy bonitas. Y el tema del tequila, ya quedamos para ir a mostrar también cómo era realmente en Jalisco, ¿no? Sí, vamos a hacer la ruta completa. La ruta completa de cómo haces tu tequila. Tequila al berrinche. Exacto, vamos a ir a la fábrica en Amatitán, Jalisco. Ahí va, muy bien. Bueno, ¿y cómo te va? ¿Recién abrieron? Recién abrimos y va bien la cosa. ¿Sí? Empezamos con el pie derecho. O sea, miren, ahora estamos justamente, no sé si podemos mostrar, pero si mostramos afuera, hay un tráfico tremendo y la gente del cartel de tequila viene, se para y toma tequila. ¿Tenés unos amigos adentro? Están desperdiciando el tiempo aquí. No nos haya molestado. Vamos para adentro, amigos, y para que vean también un poquito, si no han visto el otro programa donde mostrábamos el tour, que Víctor fue tan amable en mostrarnos cómo se hace el tequila, cómo se procesa el tequila. Exacto. Entonces, todavía vas decorando, veo que eres muy decorador. Hay que cuidar todos los detalles. Es muy humilde. No, yo no decoro nada. No, está muy bonito, la verdad que sí, sí los recomiendo. Entonces, estamos cerca de Cancún, y ustedes, esta es la fábrica de tequila que éramos aquí antes, dos años atrás, y en realidad ahora tiene un mini hotel. Es súper bonito. Si quieres estar cerca del aeroporto, si quieres estar cerca de Playa del Carmen, es una buena locación. Y es re-decorado, es re-decorado. Exactamente, sí, se volvió a hacer, y se distribuyó de diferente forma, a fin de que fluya todo. ¿Y la granja? ¿Qué pasó con tu granja? La granja está allá al fondo. ¿Sí? ¿Cuántos animalitos tenemos? Ya nada más queda uno. No los cuidaron mucho en la pandemia, yo creo. Se escaparon, les dio COVID y se fueron. Murieron. Cuéntame, miren esta decoración, me encantó, la del bar. Él mismo se puso a hacer las botellas. Eso a mí me gustó, y te lo voy a copiar. Está prohibida la copia, pero para ti sí. Todo lo que sea color, es lo que queremos. Bueno, y la gente, de todos los tequilas que tenés, ¿cuál es el que más les gusta? Me gusta mucho el extrañejo, el añejo, el blanco. Extrañejo, añejo. ¿Cuál probamos la otra vez? No me acuerdo. Bueno, la otra vez te probaste todos. Esta vez estoy manejando, no puedo probar tanto. Vengan, todos estos son especiales del lugar. Recién estuvimos aquí y vinieron justamente también por la cantidad de tráfico que hay. La gente se cansa para aquí. Y Víctor fue tan amable de darles a probar un poquito de cada cosa. Y cuando le preguntan, bueno, ¿qué te debemos? Dice, pues, a donación lo que quieran. No eres comercial, Víctor. Aquí no se cobra nada. Aquí la gente es bienvenida. Y si quieren llevar algún producto. Aquí está. Esa vez se agradece. Bueno, ¿por qué empezaste? ¿Cuál fue tu primero? El primero fue tequila plata. Ok. Tequila plata sin añejamiento. Recuerda que este no tiene barrica. Después tenemos... O sea, el que sabe más al alcohol, podríamos decir. Más puro. Más puro. Porque alcohol, todos tienen 40 grados. Es lo mismo. Por eso estás siempre feliz. Exactamente. Hay que trabajar contentos. He's always happy because it has a lot of alcohol. Ok. So that's the first one he started with. ¿Y este? Este es raposado. Nueve meses en barrica. Nine months en a barra. Tenemos el tequila añejo. Todos estos tequilas de ahora son orgánicos certificados. No sabía que el tequila tenía que ser... No es orgánico de por sí, ¿no? No. No. Solo la plantación que tenemos ya ahorita es orgánica certificada. Ok. Y cuando no es orgánico, ¿qué significa eso? Ya me asusté. ¿Qué estoy tomando cuando tomo un tequila que no es el tuyo? Pues, lo que pasa es que no tiene pesticidas. No está contaminado el agave. Es totalmente natural al 100%. O sea, voy a pensarlo dos veces la próxima vez que pruebe un tequila. ¿Puedo estar tomando pesticida? Recuerda no tomar tequilas comerciales. Es porque eso sí dan cruda. Recuerda. Sí, eso sí. ¿Por qué será? Porque lo refinan demasiado, ¿no? Tiene proceso muy industrializado. Claro. Él dice que cuando obtengas tequila que es super industrializado, que son orgánicos porque no tienen pesticidas o algo así para la planta. Pero si es una marca comercial, ellos van a dar un hangover. Así que cuidado. ¿Cuál es su favorito? A ver, espera. Casi nos seguimos. ¿Cuál era este? ¿El pink? ¿De este? ¿Recuerda? No sé. Creo que no te tocó este pink. No, este no estaba. Este se hizo... No había tantos antes. Es una adición para donación de cáncer de mama. Ok. Por eso es un tequila rosa. ¿Es rosa la botella o es rosa el tequila? Las dos cosas. Tequila rosa de verdad. Ay, me encanta la botella. I love that the bottles are hand-painted. A ver si se alcanza a preciar. Sí. Tequila rosa. ¿Cómo le pones el rosa? Le añadimos pétalos de rosa en la barrica por una semana. No te puedo creer. Me encanta. Ándale, pruébalo. Es fresco. Voy a manejar. Ok, salud. En soporte del cáncer de mama. Ahí va. Está fuerte. Me mira con una cara como... Todos tienen igual. Lo mismo es decir. Ya no de alcohol. Vamos a una pausa y regresamos. A todo México con Jenny Skorda Maglia por Miami TV. Hey guys, I'm Jenny and I want to invite you to see our new show, A Todo México, which means To All Mexico, here in Miami TV. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Continuamos en A Todo México. ¿De dónde son? De aquí, de Cancún. De aquí, de Cancún. Dice, espera, me sacan los lentes. O sea, no estoy listo para cámara, pero también, a ver. No, a ver, nadie está listo para cámara. Es algo muy espontáneo, es algo que sale... ¿Esto fue espontáneo para ustedes? ¿Pararon acá? ¿No sabían que iban a parar acá? No sabíamos que iban a parar aquí y es un paraíso donde nos encontramos. Yo soy muy tequilero, entonces imagínate. Y aparte el martes, que yo todos los martes hago martes de tequila. Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes. ¿Por qué tomas tequila los martes? Uy, es una historia muy larga, pero llevo 12 años. Cada martes puedo no tomar los sábados, pero los martes es los martes. Medio en contra de todo lo que hacemos el resto, pero creo que en México no existe fin de semana. Para ustedes, el alcohol va cualquier día. Y menos en Cancún. Menos en Cancún. ¿Qué pasa en Cancún? Casi nunca vengo a Cancún, vivo en Tulum. Cancún es una fiesta de lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿Se puede preguntar qué haces? ¿Qué hago? ¿Eso es fiestero? ¿Eso es el ambiente de la fiesta? Un poquito sí. El turismo, la fiesta. Un poquito así en el turismo, la fiesta, sí es. Bueno, ¿y cómo ha avanzado todo esto? Pues mira, creo que somos de los pocos afortunados, de los destinos pocos afortunados, que estamos, uno, cuidándonos mucho, dos, festejando mucho, y tres, aprovechando mucho. Ahí va. Así es. Que sigas festejando y aprovechando mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. All right, guys. Yeah, it's COVID, but since it stopped, we're still here. We're going to go bother the rest. Los voy a molestar a todos, así que ya están acá, ya mala suerte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Ok, dice, ay no. También de Cancún, ¿todos viven en Cancún? Todos vivimos en Cancún desde hace bastantes años. Bastantes años. ¿Y cómo va Cancún también, como la pregunta de él? Va muy bien. Yo creo que con todo este tema de la pandemia se está recuperando increíblemente. Los turistas están regresando. Pero como que nunca paró en Cancún, ¿no? El aeropuerto nunca cerró. No, realmente no, pero sí se sintió un cambio totalmente, o sea, ocupaciones se cayeron, reservaciones, muchos lugares cerraron, pero pues al final creo que somos un ejemplo de recuperación increíble. México, por eso estamos aquí. Bueno, ¿y hace cuánto conoces a Víctor aquí? Eso no se puede decir. Yo creo que va a dar muchos años. Porque harías una pequeña deducción de edades y de precisión, eso no nos convenía. No me digas que sos eso, es que no te gusta decir la edad. No, claro, tengo 49 años. No le pregunté, pero le dije mal. Muy bien. ¿Te ves muy bien para 49, 50? Sí, yo creo que es el tequila. ¿Cuál le das? 100% el alcohol es lo que ayuda a conservarse. El alcohol, un poquito de alcohol, Eva. ¿Cuánto más puro mejor? No, poquito no, mucho alcohol. Mucho alcohol. Esa es la recomendación. Si vamos a poquitear, no, mucho alcohol. Ok, o sea que ustedes no salen a tomar solo por tomar algo, sino que cuando salen, salen realmente a tomar. Lo más que nos salimos, quedamos en nuestras casas. Y tomamos mucho. Qué divertido. Ok, muy bien. ¿Qué toman? ¿Solo tequila, mezcal? Tequila, yo tequila y cerveza. Tequila y cerveza. Los compañeros tequila y whisky. Sí, iba a decir whisky. Como que se me hicieron que son de whisky. Yo soy tequila y cervecita. ¿Tirrón? Bueno, tuve mi época como todo el mundo. No, no. Como todo el mundo. Yo no sabía que había la época de chavo. Tomaba su ron, black, bacardín, luego que el solero y luego que no sé cuándo y salió el Malibú y salió el, ¿cómo se llama? El limón. ¿Eso no son súper comerciales? ¿Te acuerdas bacardín y limón? ¿No? Que eran, eran varias marcas. Esos son los muy comerciales, ¿no? Sí, claro, claro. Hay que tener cuidado con los muy estalilizados. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya acabamos ya tomando. Aquí ya hay una versión más joven de la gente de lo que yo, pero en mi época estaba el bacardí solera, era como que llegabas a tu botella de bacardí solera y dices, el señor sabe tomar, decía la gente, ¿no? ¿Vos sabés que yo veo el bacardí? Para mí el bacardí es americano, pero es mexicano. No, de hecho es puertorriqueño. ¿Puertorriqueño? El fundador era cubano. Se hacen con... Ah, es ron, perdón, porque dije mexicano. Ahora. Bueno, pero es que vos lo ves en Estados Unidos, en todos lados y decís, esto es muy gringo. El fundador de la marca era cubano. Ok. Cuando viene el tema de la revolución cubana, se va y se lleva la marca a Puerto Rico. Ok. Y de ahí es donde se produce y después se hace todo el mundo. El ron no tiene denominación de origen, ¿no? Como tequila y eso. ¿En la caja de caña? Así es. Dominicana, sí, sí, sí. Bueno, el festival del ron nos toca este año volver. Por favor, ya. Sí, ron, no tequila. Y berrinche. Y vengan a ver a Víctor, que es un excedente anfitrano. Bueno, muchas gracias. Disculpa molestarte. A ver, nos quedan dos, vamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me gusta que te pones rosa. Sí, debe ser del nervio. Sabes que esto se hizo de moda, pero hace poco, hace unos años, antes del hombre no se ponía rosa. Ay, me tocó una época, hace muchos años, que era rosa y gris, que estaba de moda cuando estaba de secundaria. Tengo 51 años a mí ya. Ok. Muy bien. Somos veteranos nosotros. Ok. Bueno, pero ven, todo va cambiando hoy en día. Como antes, cuando la gente para Navidad no se ponía los suéteres con los dibujitos, a ver en día. Ah, claro. Se los ponen porque son fulano. Sí, antes era medio nerd. Bueno, ¿y tú qué tomas? Yo soy de tequila y whisky. Sí, pero no mezclando. Sí, de hecho yo tomo el whisky con agua mineral y hielo y me doy cada dos, tres whisky, es un shot de tequila, derechito. ¿Y eso cómo te pega? Pues me pega bien, la idea es tomar pocas horas, mucho alcohol, dormir bien y poder rendir el día siguiente. Pocas horas, mucho alcohol. Eso no, yo pensaba que iba a decir, no sé, largas horas, mucho alcohol. No, 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 normalmente somos de cuatro o cinco horas tomando. Por ejemplo, tenemos un juego en casa, nosotros hacemos juegos de mesa, nos reunimos los amigos, los martes y tal, y los castigos de todos los juegos de mesa son con tequila, entonces más bien tenemos un castigo increíble, imagínate, si pierdes esto con tequila, que bien te va. O sea, la gente quiere perder. Claro, así pierdes por gusto. ¡Qué lindo que hagan eso! Sí, nos reunimos en casa. No mucha gente hace eso todavía, los juegos de mesa y eso, como que ya pasaron de moda, pero a mí me encantan, qué lindo. No sabemos mucho de salir a discotecas, por eso conocemos a mucha gente de la época de los discos y los antros de Cancún, que son de verdad lantreros de toda la vida, y salimos mucho, pero llegó una época que ya somos más de casa, reunirnos, entre amigos, jugar. Ya no querés tanto ruido. Sí, ya no, ya no, de alguna forma se tiene que manifestar. Mira, yo estoy igual, así que sí, sí, sí. No somos tan viejos, amigos, ¿ok? Sí, pero un tequila rico, bueno y frío. Frío ayuda. Frío, frío, frío. Y si puede ser con mandarina, en el lugar de limón con mandarina, se convierte en un viaje. Mandarina, sí, lo hace más dulce, claro. Claro, es como que para pasarte lo, en lugar de chupar limón, te comes un gajito de mandarina, uff, es maravilloso. Buena idea, sí, mandarina. Bueno, como el escal con naranja, digo. Me acabo de dar cuenta que no le pregunté el nombre a ninguno, pero bueno, van a quedar anónimos. ¿Tú eres? Ya me, Giovanni, ya, ya, ya. Giovanni. Ya me quitaron animato. Bueno, Giovanni, muchas gracias, saludos a Miami, que sí. Y bueno, a disfrutar, sí, vamos a tomarnos un tequila, amigos. Viva el tráfico. Viva el tráfico, dice, terminamos aquí por el tráfico. Viva el tráfico, que me traes que me traes que me traes. Y este es tu favorito, que es el añejado, ¿cuánto tiempo? El añejo cinco años. Cinco años. Lo podés añejar más si querés, ¿no? Sí, pero se merma. O sea, se evapora, se evapora. Se va evaporado, se consume en la barrica y llega un momento en que desaparece. Puede haber tequilas de siete, ocho hasta doce años, pero la verdad... Pero ahí también le pierdes el producto, ¿no? O sea, como que... Se sale el 10% de la barrica. He says, you can make this and leave it in the barrel as long as you want, but the longer it's going to be there, like, this is five years, and it's more than that, it's going to evaporate, so it's not the same anymore. This is for breast cancer, so... Donation Edition Bottle. It's a support for breast cancer. I think that's awesome, that's beautiful. And the mezcal, ¿esto también es tuyo? Sí, mezcal este viene de Oaxaca. Es un mezcal espadín. ¿Qué es eso? Es el tipo del agave. Recuerda que para el tequila se usa azul weber tequilana, que es una planta de agave azul, y para el mezcal este es verde y de otra región de México. Ok, interesante. O sea, que empezamos ahí, es así, a ver, empieza acá, sigue acá, después acá, es así, ¿no? Más o menos. So, it's kind of like this is a process. It starts with mezcal, then it goes to this one, then it goes to this one, and then it goes all the way down to the most conserved one. Bueno, Víctor, ven, saluda. Y vamos ahora a molestar a tus amigos que están ahí, que pararon en el tráfico. Se perdieron el cómico. Dicen, no, cámaras. Quiero que invites a todo el mundo para que venga y te visite y diles dónde estamos. Estamos a 12 minutos del aeropuerto. Ok. Venimos de Puerto Mareros hacia Cancún, hacia el aeropuerto. Ok, pero si venimos de Cancún, todos venimos de Cancún. Nos damos la vuelta en el Royalton y en la primera donde diga Tequila Factory, aquí están las villas y la fábrica para esperar los que hacerles un tour y una buena degustación. Ahí está. Y si quieren, así se estén quedando en Tulum, por ejemplo, está bueno parar aquí, agarrarse en tequilita y seguir de largo, ¿no? O quedarse aquí, puedes agarrar la fiesta y vas caminando a tu habitación y te quedas a dormir. O como hicieron tus amigos en el tráfico, parar a tomar algo. Bueno, te felicito, me encanta el lugar, me encanta lo que has hecho con el lugar y te deseo lo mejor como siempre. Muchas gracias, Jenny. Vale. All right, guys. So, we'll see you next time. I hope you guys enjoyed. We're showing you a little bit of what we did two years ago, but how it's changed, how it's overcome itself in a better position. I think everything's decorated nicer and prettier. And, yes, tequila time, you guys. Let's have some shots. 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 Bye, guys. A todo México con Jenny Scordamaglia por Miami TV. A todo México con Jenny Scordamaglia. GreatMm. Oh, iOS. Bye. Bye, let's have some aplikations. Bye, provided me a fan. Bye. Gracias por ver el video.